Así quedó el carro donde viajaban cinco personas y que por razones que se investigan se salió de la vía y terminó en un precipicio en la zona de El Brujo, Camino a Bolas, en Buenos Aires de Punta Arenas. A la escena se hizo presente el cuerpo de bomberos, que tuvo que utilizar equipo hidráulico para extraer a una de las ocupantes y varias unidades de la Cruz Roja. La valoración de los cuerpos de emergencia dejó a tres personas trasladadas en condición roja y dos en amarillo. Aproximadamente 75 años, la misma mujer rescatada con equipo hidráulico y entregada a la Cruz Roja para ser trasladada a un centro hospitalario. Al ser las 07.50 horas, ingresa un incidente donde se reporta el vuelco de un vehículo. El mismo, según detallaron, se precipitó aproximadamente a tres metros cayendo al cauce sobre el río Brujo, propiamente Camino a Bolas, en Buenos Aires de Punta Arenas. Se desplazaron las unidades 1815, 1806, 1555 y 1733 del Comité Auxiliar en Buenos Aires. Se trasladaron dos o tres pacientes en categoría roja y dos pacientes en categoría amarilla a la clínica de Buenos Aires. Se conoció que luego de su traslado a la clínica de Buenos Aires, fueron llevadas al hospital de Pérez Celedón para una mejor atención.